...de reina a reina. Oiga, le tengo que decir algo. Me siento súper afortunada y bendecida de estar hoy aquí con ustedes de celebrar este primer cumpleaños junto a mis desiguales. Y espero, yo estoy segura que van a ser muchos más. Primero Dios y los jefes. Amiga. Te queremos mucho. Gracias. Tú lo sabes. Pero bueno, aquí vamos a entrar. Acá está lleno. Ninguno de ellos dice que lo permitiría. Gracias por acompañarnos. Pero vamos a ver cuando lo platiquemos aquí el tema. Exacto. ¿Estamos listas? La virtual está diciendo que no. Ay, la virtual también. Oye, un besito a la virtual que me mandaron una felicitación preciosa de cumpleaños. Pero bueno, oigan, vamos a comenzar. Vamos a quitar tantito mi bandita de cumpleaños porque eso va a generar a que no haya buena comunicación entre los padres, en que se dividan, en que el papá no pueda ver a los niños, no, 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 no. Es broma, es broma, es broma. No, no es cierto. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero obviamente cantando el cumpleaños a Karina. ¡K María! ¡K Harry! ¡Ay, por mi! ¡Bardito a mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Woo! ¡K... ¡K... ¡Con coupleaños Karina! ¡Cumpleaños feliz! ¡Happy Birthday! ¡Altaf! ¡K Harry, ¡K! ¡Tres seis años! A ver, yo te había comentado en la mañana que te habías levantado, que anoche estabas sintiéndote como de cierta manera, pero yo quiero que le veas el lado positivo así como empezamos el show. ¿Qué es lo que estás deseando en este nuevo año? Gracias. Gracias.